Hola, mi nombre es Yamile Medina. Hoy vengo a contarles la historia de mi hija Caterine Castañeda Medina, la heroína del barrio La Villa. Les voy a contar la historia de Caterine. Cuando yo tenía 20 años, quedé en embarazo. Fue bastante sorpresivo porque yo tenía un bebé muy pequeño, apenas tenía 6 meses. Teníamos mucho miedo, pero pues nos enmarcamos en la aventura. Nació Caterine, nos pusimos muy felices porque ya teníamos un niño y había llegado la princesa de la casa. Cuando tenía alrededor de 6 meses, ya mi suegra, que es más sabia y tiene mucha más experiencia, ella fue la que nos dijo que ella le parecía que Caterine era sorda. Entonces, pues nosotros ya nos asustamos, ya la llevamos donde el médico y sí, el médico confirmó que ella era sorda. De ahí empezamos, pues fue duro, fue difícil. Al principio la empezamos a llevar a terapias donde el fisiatra, donde el fonoaudiólogo. Ella estuvo en el instituto para sordos, fue hasta los 3, 4 añitos. Y de ahí oímos hablar del implante coclear, la hicimos implantar, se le puso el implante. Y no sé, pues si en ese momento fue la decisión correcta. Tomamos la decisión de crearla, de crearla como una persona oyente. O sea, ella siempre estuvo en colegios oyentes, siempre estuvo rodeada de personas oyentes. Ella ya entró a estudiar, ella estudió en el Instituto La Villa, hizo su bachillera allá, ocupando siempre los primeros lugares. Ella siempre practicó deportes, empezó con la natación, estuvo varios años en natación. Se salió porque empezó a sufrir del oído, le empezó a dar otitis. Ya luego se empezó con karate y ya por buscando, empezó en el judo cuando tenía 14 años. Es graduada de San Vicente Hogar, siempre se destacó mucho por ser una niña muy juiciosa, por ser una niña muy dedicada al estudio, muy dedicada al deporte. Ella siempre, siempre fue muy juiciosa, practicaba, fue ascendiendo en el judo poco a poco. Ya ella en este momento es cinturón negro, segundo dan. Ha sido subcampeona nacional. El judo, gracias al judo, pudo entrar a la tecnológica, hacer su carrera como licenciada en artes visuales. Hoy en día ya ella está dedicada a la pintura, hace poco terminó su carrera universitaria, donde llega ese ejemplo de disciplina, ese ejemplo de fortaleza. Siempre, siempre todo lo que se propone ya lo ha conseguido. Nunca jamás tuve una queja que le fuera mal. No, ya se graduó con honor de bachiller, se graduó como alumna distinguida en la universidad tecnológica. Mi hija es una heroína porque desde muy pequeña la enseñamos a defenderse sola. A pesar de que ya no le enseñamos lenguaje de señas, fue para ella muy difícil al principio, pero ya desde siempre, siempre ha salido a hacer todas, o sea, ella es independiente completamente. Cuando ha viajado a Bogotá se defiende completamente sola. Se presentó ella sola a pedir su cita en la embajada, se ha defendido mucho con la lectura de labios, las personas la entienden, ella se hace querer de la gente, ella se hace entender y ella demuestra su berraquera, mostrándole a las personas que a pesar de sus capacidades, ella sabe salir adelante y sabe no depender de nadie. Les cuento, este cuadro lo hizo mi hija, es un desnudo, ella es la modelo del cuadro, a ella le encanta pintar los desnudos, le encanta la figura humana, esa es su especialidad. Ella ha pintado muchos más cuadros, pero pues gracias a Dios los ha podido vender, a las personas les gusta lo que ella pinta y ella hasta ahora está viviendo de su pintura. A pesar de que Catrín llegó por casualidad al judo, se convirtió en una etapa muy importante de su vida. Practicó judo durante nueve años, logró ascender hasta cinturón negro segundo dan. El judo se convirtió en su pasión, en su manera de vivir. Ella llegaba a estudiar una o dos de la tarde y se iba cuatro o cinco horas diarias a entrenar. Gracias al judo, ella llegó a ser subcampeona nacional y esas medallas le dieron la entrada a la tecnológica. Varios, prácticamente la mitad de su carrera fue becada. Gracias al judo porque le dio medallas a la universidad, gracias a su deporte. Mi hija es mi heroína, es mi personaje favorito, es el amor de mi hija, es la princesa de mi corazón. Me siento súper, súper orgullosa de tener una hija como ella. Ella es mi sueño hecho realidad. No hay nada que yo más quiera que mis hijos y mi hija lo mejor. Te amo. Te amo, mamá. Anoche Caterina y yo hablando sobre el mensaje que queríamos dar es, primero, el deporte, importantísimo. Y segundo, ella como persona sorda quiere decirle a todos los otros sordos que no le tengan miedo al implante coclear. Que el implante coclear es lo mejor que pueden hacer las personas sordas para poderse integrar mejor al medio que los rodea. Que el implante no duele, que lo dejen de ver como algo malo. El implante coclear es el avance y el camino de los sordos hacia un futuro mejor.